Si estás buscando la mejor Gcam para el Redmi Note 9S, estás en el video correcto. Hola amigos, yo soy Fer Zavala y yo les traigo un nuevo video para este canal. Hoy vengo con un video tutorial bastante completo en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo descargar, instalar y configurar esta nueva Gcam para el Redmi Note 9S. Esta nueva Gcam te permite utilizar todos los lentes de este dispositivo. Vas a poder utilizar el modo macro con el lente macro, el modo gran angular, la cámara principal. Vas a hacer fotos con un modo retrato perfectas. Además te voy a enseñar a cómo configurar para que tus fotografías no salgan tan saturadas porque si solamente lo instalas y te haces fotografías vas a creer que no es tan buena. Pero si ves todo el video y aprendes a cómo configurarla, estoy seguro que le vas a sacar bastante provecho a esta nueva versión de la Gcam para el Redmi Note 9S. Así que no te hago esperar más porque el video es un poco extenso, así que iniciamos rápidamente. Y empezamos con el video. Como tú puedes ver, yo aquí ya lo tengo descargada la Gcam para este dispositivo, el Redmi Note 9S. Es una Gcam bastante mejorada que puedes utilizar todos los lentes. El gran angular, el lente macro y el lente principal. Pero lo primero que voy a hacer es, voy a desinstalarla para instalarla juntamente contigo. Así que si tú tienes otra versión de la Gcam, también desinstalalo. De esta manera lo mantienes presionado, te vas a información, borras absolutamente todos los datos para que no quede nada en el dispositivo y luego le das en desinstalar. De esa manera la Gcam que tú hayas tenido se borra. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar la carpeta que nos queda guardada. Vamos a ingresar aquí al dispositivo, a almacenamiento interno compartido. Y vamos a buscar la carpeta que nos diga Gcam. Como tú puedes ver, aquí yo tengo la carpeta que me dice Gcam. Lo que voy a hacer es, también eliminarla para que no me quede ningún rastro. Esto recuerda siempre y cuando tú tengas con anterioridad una Gcam en tu dispositivo. Si tú no has tenido ninguna Gcam, no te preocupes que ahora iniciamos con la instalación. Lo que vas a tener que hacer es, vas a descargar dos archivos. La primera es la Gcam en sí. Entonces le vamos a dar aquí en descargar. Vamos a cerrar el idioma y le vamos a dar en descargar. Así que va a iniciar la descarga. La capacidad de esta aplicación es de 130 megas. Así que vamos a esperar que descargue. Y mientras descarga, vamos a ir descargando el otro archivo que te voy a dejar también en el primer comentario o en la descripción del video. Por cierto, ya descargó. Entonces vamos a descargar este otro archivo que es la configuración para que funcione correctamente. De igual manera, cerramos el idioma y le damos en descargar. Muy bien, ya descargó. La capacidad de este archivo no es ni siquiera de un mega. Así que no te preocupes en descargarlo. Así que entonces ahora vamos a iniciar con la instalación. Primero vamos a instalar la que dice Gcam. El otro archivo es un archivo XML. Si no sabes cómo instalarlo, no te preocupes. Vamos a aprender paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es instalar la Gcam. Como tú puedes ver, le damos tap allí. Y inicia la instalación. Lo que vamos a hacer es instalarlo. Como tú puedes ver, ya sale la opción de abrir. Entonces vamos a abrir esta aplicación. Le vamos a dar en permitir. En permitir solo uso con la A. Permitir y permitir. Muy bien. Como tú puedes ver, ya inició. Ahí está la cámara. Funciona bien. Es súper ligera. No hay ningún lag. Pero lo que no podemos encontrar aquí son las opciones de cámara. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer una configuración rápidamente. Voy a poner de nuevo el dispositivo aquí. Vamos a ir a la pestaña. Luego vamos a ir aquí a la configuración. Así que vamos a dar tap en este tornillo. Vamos hacia abajo. Y ahora vamos a ingresar en configuraciones. Esta opción es bastante importante para crear la carpeta de Gcam. Entonces vamos a ingresar aquí donde dice guardar. Y vamos a escribir cualquier cosa. Yo voy a escribir FZ de Fer Zavala. La Z con minúscula. Y le voy a dar en guardar. Eso sería todo aquí en la Gcam. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a salir. Y vamos a buscar el otro archivo que hemos descargado. Este de aquí. Pero no podemos ingresar directamente. Sino que vamos a buscar el archivo a través del administrador de archivos. Para eso vamos a ingresar al administrador de archivos. Ingresamos. Y vamos a esta opción y almacenamiento interno compartido. Para buscar la carpeta que diga descargas o en inglés downloads. Como tú puedes ver aquí está download. Entonces aquí está la Gcam que hemos descargado. Y aquí también está este archivo que dice. Fer config para Gcam Redmi Note 9S y 9 Pro. Lo que vamos a hacer este archivo es lo vamos a mover hasta la carpeta de la Gcam. Es bastante sencillo chicos. Lo mantenemos presionado. Luego damos tap aquí donde dice mover. Y luego nos vamos a almacenamiento interno compartido. Buscamos la carpeta que diga Gcam. Aquí está en efecto. Y luego vamos a ir a donde dice config 7. Y aquí donde está la FZ que hemos creado. Le vamos a dar en pegar. Y de esa manera ya tenemos completamente configurada nuestra Gcam. Ahora cuando ingresemos solamente vamos a activar esa opción. Salimos completamente. E ingresamos a la Gcam. Como tú puedes ver aquí está. Una vez aquí lo que vamos a hacer chicos. Es que aquí entre el obturador y la galería. En este espacio en negro vamos a hacer doble tap. De esta manera. Uno, dos. Y se nos va a aparecer este nuevo menú. Aquí solamente vamos a dar tap donde dice restaurar. Y de esa manera chicos. Como ustedes pueden ver. Ya me aparecen los nuevos lentes en la cámara. Y efectivamente me aparecen los lentes en la cámara. Entonces aquí yo puedo jugar con el modo macro. Como tú puedes ver aquí está el modo macro. Se ve perfectamente en el dispositivo. Luego está la cámara normal. La cámara principal. No me puedo enfocar desde muy cerca. Pero ahí tú puedes ver que sí enfoca. Y por último tenemos aquí la cámara gran angular. Que al hacerle tap allí. Como tú puedes ver. Ahora veo más información. Incluso allí se puede ver el micrófono. Entonces ahí tengo la cámara gran angular. La cámara principal. Y finalmente la cámara macro. Que acercándonos me permite sí enfocar correctamente. Además como tú puedes ver. Me viene aquí el modo retrato. La visión nocturna. En la visión nocturna como tú puedes ver. También me viene el modo astrofotography. Con intervalos de 8, 16 y hasta 32 segundos. Para capturar más luz. Etcétera. También me permite los enfoques. Enfoque automático. Enfoque cercano. Enfoque medio. Enfoque infinito. Entonces chicos. Está bastante completa esta cámara. Como ustedes pueden ver. Todo está funcionando. Cuando voy aquí a más. Tengo el resto de opciones. Para el Google Lens. Timelapse. Cámara lenta. Cámara panorámica. Y fotosfera. Es una función bastante buena. Esta opción. Entonces. Está completamente funcionando. Voy a hacer una prueba. Tomándome un selfie. Para que ustedes puedan ver un poco la calidad. Como ustedes pueden ver aquí. Este marco. Ahora nos aparece en una opción de color blanco. Pero cuando estamos en la cámara principal. Nos aparece el marco en negro. Eso nos ayuda mucho. Cuando nos queramos tomar un selfie. Y esté completamente oscuro. Así que esta opción también nos va a ayudar bastante. Ahora una de las cosas que yo he visto. Es que cuando toma el selfie. La verdad. La calidad del selfie se ve bien. Sin embargo. Lo agrega demasiada nitidez. Que se logra ver absolutamente todas las imperfecciones del rostro. Ahora les voy a decir algunas configuraciones. Que de verdad les pueden ayudar bastante. Cuando se tomen una fotografía. Debido a que le agrega demasiada nitidez. Y se logran ver muchísimo las imperfecciones del rostro. Exagerado diría yo. Bueno vamos a entender un poco el menú. En la parte de arriba tenemos la iluminación para selfies. De esta manera podemos apagar ese modo claro. Y solamente utilizarlo cuando sea de noche. Ahora en la parte de abajo tenemos el retoque facial. De verdad yo les sugiero que lo pongan al máximo. Porque no agrega casi nada. Otra de las cosas que yo desactivo. Es esta parte donde dice. Google AWB. Lo desactivo. Y el HDR también lo desactivo al máximo. De esa manera. Mira cuando yo me tomo un selfie. Reduce un poco la nitidez. Y se logra ver un poco mejor. De verdad. Quizás a través de la cámara no se logre notar todo perfectamente. Pero de verdad les va a ayudar. Otra de las cosas que a mí me ayuda. Para la cámara sobre todo de selfie. Es ingresar aquí en las configuraciones. Luego vamos a la opción donde dice configuración avanzada. Y aquí nosotros vamos a buscar la opción que les voy a decir. Aquí donde está en foto. Vamos a ingresar a donde dice modelo del dispositivo. Ingresamos aquí. Y vamos a cambiar la cámara frontal. O la cámara trasera. Dependiendo de ustedes. Si la cámara frontal es la que no les gusta mucho la calidad. Pues podemos cambiarla. En el caso mío me gusta mucho en la cámara frontal. La cámara de selfies. Me gusta mucho la que dice Google Pixel 3. De verdad me parece que hace una mejor fotografía. Con esta configuración. Así que voy a girarla. Entonces aquí está con la cámara del Google Pixel 3. Aquí está con la cámara del Google Pixel 4. Y aquí está sin ninguna configuración. Entonces yo les recomiendo hacer este tipo de configuraciones. Y si la configuración de la parte de atrás es la que a ti no te gusta. Pues igual. Ingresas aquí a las configuraciones. Recuerda vas a donde dice configuración avanzada. Vas a la opción donde dice foto en la primera opción. Y luego cambias la cámara trasera por alguna de esas opciones. Y escoges cuál configuración va mejor contigo. Entonces tienes allí varias configuraciones. Para que tú puedas mejorar la calidad de tu fotografía. En este dispositivo. Una de las opciones que no funciona bien. Es en el caso del video. Como tú puedes ver. Ya me salió de frente tan pronto como ingreso a video. Pero la que no funciona son los lentes. Si yo lo dejo en el lente principal. Va a funcionar correctamente. Pero si cambio a otro lente. Falla. Todavía no está del todo bien optimizada. Ingreso nuevamente a video. Y si voy al lente macro. También falla. Entonces es una opción que no está funcionando correctamente. Por lo demás. Todas las opciones funcionan bien. Si te gustó este video. Y te ha sido útil. Dale manito arriba. Suscríbete al canal. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye bye.